Hola mundo Buenas noches Ya es bien tarde Ya es súper tarde Hola a todos Ay, 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 ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te lo ganaste Es un reconocimiento del bello público Gracias, gracias, gracias Nos llevamos casi todos los premios La verdad no nos lo esperábamos ¿Se lo merecían? Gracias por los mejores fans del mundo Nos han hecho muy felices Fue una gran manera de cerrar el proyecto Yo creo que gracias a Anuar te quiero Mi querida Lili, Janet Abrazo a Anuar Anuar la llamo Isa, gracias Mi corazón Boyer Muchas gracias Viviana Fan Boyer Ruli Brasil Voy a ir maravilla Oigan, gracias, gracias, gracias infinitamente Nos la pasamos súper bien Nos hubiera gustado estar como sentados más cerquita Para podernos abrazar más en cada Gracias, nada más me puso la luz En cada terna que iba ganando Definitivamente nos llevamos todos los premios Porque ustedes votaron por nosotros Y yo creo que no hay producción No hay elenco No hay actor que no le ponga todo el corazón a su trabajo Así que todos en realidad merecen llevarse un reconocimiento Un galardón O como se llame Gracias querido Joshua Oigan, ¿qué tal mi vestido reversible? Ah, no se lo esperaban, ¿verdad? La verdad, la verdad, la verdad La verdad es que me lo fui a probar el otro día Porque George Figueroa, el stylist Me hizo favor de contactar a Víctor y Jessy Que son súper talentosos Mexicanos talentosos Y muy honrada me puse su vestido Me lo probé y me quedaba perfecto Y ah, perfecto En el límite de sensualidad No nos estamos pasando de nada Pasado perfecto Bueno, los que viven en la Ciudad de México Sabrán que hoy hizo especialmente calor Entonces ponerme ese vestido Fue muy difícil Muy difícil Me tardé Y gracias a la ayuda de Titi Me lo pude poner Ahora van a decir que es culpa del Titi No, no fue culpa del Titi No, no, es culpa del Titi Porque en realidad Igual me cerró Es un machín Te quedó muy bien Igual me quedó Pero estaba un poquito escotada Un poquito escotada Mi amorcito Oye, mi amorcito Ven Ven, escote Yo creo que le quitaron piedritas Porque cuando yo me lo probé Se veía bien Muy decente Muy bien Gracias a Dios Y a la comunicación Me pudieron avisar Después de haber hecho la alfombra roja Que tenía el vestido al revés Te veías muy bien, amor Yo la verdad no me hubiera dado cuenta Pero sabes que no es mi estilo O sea, realmente no es mi estilo Pero tu cuerpo lo puede hacer He tenido momentos muy sexys en mi vida Me he gastado Esos cartuchos Y hoy en día la verdad Es que los escotes no me fascinan No, personalmente no me fascina A mí, traerme los puestos yo Ustedes usenlos siempre No hay nada más lindo que las boobies Así que chiquillas Pónganselos Cayetano, ¿por qué no estabas allí? Gracias Cayetano Te extrañamos Erika Sánchez ¿Qué tal? Mi vestido reversible Así que ya me di cuenta De que soy trending topic En Instagram En Twitter En Twitter, perdón En Twitter, gracias Ya ves, me estoy equivocando Y se los quiero agradecer infinitamente Nunca había sido parte de memes Tengo memes I have memes Estoy bien feliz por eso, oiga Te llevas un premio Y muchos memes La verdad es que sí O sea, como que cuando yo me lo probé hoy Dije Le faltan Le faltan piedritas Porque en la espalda Muéstrales mi amor Aparte no se puede No mover ¿La espalda? La espalda sí está súper Mega recontra descotada Pero Ángel lo puede usar también Y no solamente en la espalda También en los chichis Bueno, pues Nada La verdad es que Para que vean Hay vestidos reversibles Hay vestidos reversibles Y búsquenos con Víctor y Jessy Háblenle a Jorge Figueroa Y a los contacto No, la verdad es que Agradecida con Con los memes Me están haciendo reír mucho Lo mejor es que Las redes sociales Nos permiten estar juntos Todos los días No nada más el día de hoy No nada más esta noche Así que eternamente agradecida Con su apoyo Con el equipo que formaron ustedes También como fans Y pues Así como hay varios de ustedes Que conozco ya personalmente Pues ojalá la vida Me permita abrazarlos Y nos tomemos una foto Este Mauricio Bersa Gracias Te mando un beso Te extrañamos Mau Porque no estabas Pero le decía a Sebas Que bien nos caís Chuy Querida Esther Muchos besos Dangerous Support Lily Sí Yo también me reí Muchísimo Muchísimo Además les cuento Que me metí al baño De mujeres con Titi Y todas las mujeres Empezaron a gritar Ayúdame Tranquilas No les voy a hacer nada Bájame el vestido En priega Y bueno Este Nada Gracias Polito Morín Te mando un besote Qué lindo que pasaste A saludar por ahí Así que bueno Pues ya tienen la explicación Ojalá se lo pasen A esos que se están burlando No pasa nada Sean felices Lo bueno es que también Me cerro Al derecho Y al revés Bueno Así que ya los dejo dormir Es súper tarde Les mando Muchísimos besos Los quiero Y agradezco Y estoy infinitamente agradecida Con todos ustedes Siempre 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 Felicidades Mi amor Gracias mi amor Eres la mejor Por acompañarme Por ponerme siempre la luz Con el celular Tú eres mi luz Con tus ojos Te amo Y con tus besos Y con tu amor Aush Ya llegamos a la casa Chao Bye Buenas noches Gracias Gracias